Muy bien, gracias a Dios. Sí, estamos muy bien. Perdón muchachos, quedamos un poquito tarde. Pero muy contento. Es una bendición, ¿no? La bendición más grande que cualquier persona puede tener. ¿Tú ya sabes cómo serías como papá? O sea, te has imaginado. No lo sé. ¿Cuál es la ilusión de ser papá por primera vez, Carlos? ¿Cuál es la mayor ilusión que tienes de ser papá por primera vez? Pues no sé. Me hace mucha ilusión ver a quién se parece. Es una de las primeras cosas que los dos estamos ahí, como cuando vamos a la psicografía. Pero bueno, estamos muy emocionados y estamos muy bien vestidos. Oye, ¿cómo estás, Cintia, Carlos? Muchos regalos, ¿no? De niño. Me regalan muchísimas cosas. Mira, ya no voy a tener que comprar nada, eso es lo bueno. Porque nos regalan mucho en los conciertos, no sabes, parece Baby Shower. Oye, ¿cómo estás, Cintia? Está muy bien, está perfecta, está perfecta. Ha disfrutado mucho su embarazo y está muy contenta. Y gracias a Dios, pues todo está muy bien. Y pues ya en la espera porque ya falta poquito. ¿Crees que un bebé fortalece la relación en pareja, Carlos? Pues seguramente debe de cambiar algo para bien. Pero afortunadamente nosotros estamos muy felices porque además es un bebé muy deseado, muy planeado, todo. Entonces, me ha ilusión, muchachos. Oye, ¿compartías el prendaje muy bonito para tu papá? Sí, bueno, pues imagínate, es mi primera vez. El primer día del padre es un papá. Y dulce, ¿no? De la tristeza por eso y la alegría por la espera. Pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Es la vida, la muerte y todo y uno tiene que aprender a vivir con eso. ¿Qué hubiera dicho tu papá con este nieto? Uy, estaría más feliz. Carlos, ¿nacerá aquí el bebé? Porque muchos, si tú que viajas mucho, piden que nacerlo, no sé, en Estados Unidos. No sabemos, es empresa, no sabemos, todavía va a trabajar un poquito más, pero me va a quedar unos meses, unos meses todavía. Gracias, muchachos. Un abrazo, Carlos, gracias. Gracias, muchachos.